Hoy en el videojuego Vihuno, el Pac-Man. También conocido como Ecome Cocos, fue creado en 1980 por Toru Iwatani de la japonesa Namco. Vamos a empezar con el juego, pulsamos sobre la pantalla y aquí tenemos un icono por si nos queremos crear un nickname y jugar en red, etc. Aquí podemos elegir varios laberintos y aquí tenemos uno de prueba que si bien queréis podéis jugar con él y luego si os gusta comprarlo. Aquí debajo tenemos opciones de sonido, los ruidos, la música, etc. Aquí tenemos los mandos con los que podemos jugar, bien sea un joystick o bien sea desglosándonos con el dedo por la pantalla. Tenemos sensibilidad, normal, alta, baja, etc. Yo elegiré normal. Tenemos dificultad fácil, normal y difícil. Yo me quedo con la fácil y seguimos. Aquí tenemos una tienda que nos ofrece fichas, laberintos, etc. O si os queréis gastar las pelas. Aquí debajo, ahora no estoy conectado a Facebook, pero nos podemos conectar a Facebook y jugar con nuestros amigos, etc. Y ya sin más, voy a elegir el laberinto clásico y empezar con la pelas. Aquí le damos al botón siguiente, si queremos modificar la dificultad o el nivel, etc. Aquí abajo lo podemos hacer. Empezamos con el juego ya. Nos vamos deslizando con el dedo. Vamos haciendo los gestos. De subir, bajar, ir a la izquierda o derecha. Es una lástima que este juego no utilice el acelerómetro del móvil, ya que sería mucho más entretenido y práctico poder jugar con él. Pero bueno, bien cazado. Vamos para allá. Seguimos, nos deslizamos hacia la derecha y nos internamos por aquí. Se pierde. Es un poquito difícil al principio acostumbrarse a este tipo de cursor. Pero bueno, nos vamos comiendo los fantasmas estos. Muy bien, vamos volando. Vamos, me está persiguiendo. Vamos para arriba. Vamos a ver aquí abajo, así que pillamos el puntito. Vale. Vamos a comer nuestros fantasmas, si los dejan. ¿Me he comido a mí? No, me lo he comido bien. Vamos para allá. Seguimos. A ver si conseguimos completar este laberinto. Vamos por aquí. Me han comido a mí. Seguimos por aquí. Vamos hacia arriba. Espero que algún buchito de estos no me fastidie. Vamos para allá. Vamos a comer otro puntito de estos. Me como otro fantasma. Me como otro. Vamos hacia arriba. Uf, vamos a estar tan nerviositos. Me vamos hacia arriba. A ver si podemos completar el laberinto. Si me dejan. ¿Me he comido estos? No. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, le dais un pulgar hacia arriba. No olvidéis suscribiros a mi canal. Pulsar el botoncito rojo. Tampoco olvidéis compartir en vuestras redes sociales este vídeo con vuestros amigos, etc. Y por último, si veis publicidad, o bien la veis, o pulsáis en el banner que os aparezca. Y me ayudaréis a financiar un poco el canal. Soy Carles de TecnoAddicts y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!